Si esto le luce a mi hermanito José Alfonso Ay que es lo que nos pasa a nosotros, siempre terminamos cayendo Dime pa' qué me llamas, si sabes bien que me enloquece verte Y aunque lo intento trato de ser fuerte, mi mundo tiembla cuando tú apareces Porque tú eres mi debilidad, y si pienso que ya te olvidé Apareces y vuelvo a pecar, solamente con volvente a ver Porque tú eres mi debilidad, y si pienso que ya te olvidé Apareces y vuelvo a pecar, solamente con volvente a ver Que es lo que tiene tu boca que me toca, y entre más me toca Más me provoca, y es que me provoca tus labios Y es que me provoca tu boca Porque tú eres mi debilidad, y si pienso que ya te olvidé Apareces y vuelvo a pecar, solamente con volvente a ver Ah, oh, tú sabes que sí mi amor Doctor Armando, feliz hora Que me pone a ver bien, y contigo compadre Ah, ay Y te lo dije mi amor Ay dime pa' que me llamas Si sabes bien que me enloquece verte Y aunque no intento trato de ser fuerte Mi mundo tiembla cuando tú apareces Porque tú eres mi debilidad Y si pienso que ya te olvide Apareces y vuelvo a pecar Solamente con volvete a ver Porque tú eres mi debilidad Y si pienso que ya te olvide Apareces y vuelvo a pecar Solamente con volvete a ver Que lo que tienes tu boca es que me toca Y entre más me toca, más me provoca Y es que me provoca tus labios Y es que me provoca tu boca Porque tú eres mi debilidad Y si pienso que ya te olvide Apareces y vuelvo a pecar Solamente con volvete a ver Tanto Carrascal y PJ Monteler Vamos muchachos